Vamos a ver dónde está Nelson K., nuestro nuevo cronista, el que hoy se sumó en Nelson K., prometió recorrer las sedes de los candidatos. Nelson. ¿Qué tal María Laura? Bueno, acá estamos, en esta bella tarde, con un ganador acá, desde el búnker del FPV, en el Luna Park. Bueno, ya estoy por pedir los sanguchitos, porque ya tengo un bream que... Ah, amigo. ¿Me lo está dando ganador a Daniel Scioli? Bueno, él me dice, sí, que por ahora estamos muy bien con los números, ¿eh? Dice que estamos muy bien, bueno, tenemos información de último momento, yo cualquier cosa que sepa les voy a tirar, ¿eh? ¿Y usted ahí se siente bien? Yo me siento bárbaro, lo que sí te pido, santo, es que me lo cuides a Julio Bárbaro, porque se exalta un poquito, pobrecito. Tiene un sueño, él quiere cumplir su sueño. Yo te pido que me lo cuides, porque lo veo como que está... ¡Se pone como muy loco de golpe! Hay que cuidarlo. ¿Qué está leyendo Nelson? Yo estoy con revistas acá, de último momento. Hay una simetría del 32. La revista de humor. Y bueno, quien gane, gano yo. Total, yo ya gané, como Margarita Stolbis. Sí, bueno. A ver qué me dice Daniel, porque vamos a ver lo que dice Daniel, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Estamos con fe, con esperanza, con optimismo, con turismo. Y esta noche, Karina Ravolini, Pasta Frola, Villa Lañata, All the Night. Muy bien. ¿Está confiado? Es el chico Ló, ¿está confiado, eh? Sí. ¿Usted está confiado también? Bueno, yo pongo fichas en todos lados, querido, eh. No está nada dicho. Tengo, por las dudas, una corbata naranja y otra amarilla. Por las dudas. Sí, pero ahí está con las urbes. Bueno, bueno, pero porque quiero ser neutral. A ver, me acasen un globito acá por la... No, este globo es de Macri, boludo. No, es de Macri este globo, ¿no? Sácalo. Bueno, se están infiltrando globos acá de a poco. ¿Se queda ahí en la sede de... Sí, acá estamos. Bueno, Daniel, me quedo con Daniel. Te quiero. Bueno, estas son, como yo dije, las tres T del Papa Francisco, que son trabajo, techo y vivienda. No, son trabajo, techo y... Bueno, las tres P del Tata Martino, que son ponelo a Messi, ponelo a Messi, ponelo a Messi. Bueno, está confiado, Daniel, ¿eh? Vamos. Confiado también Nelson K. en la sede Scioli. Sí, después cambia, seguro. ¿Sí? ¿Será? Sí.